¿Cómo se convierte en el partido? 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 No hicimos un buen partido. ¿Qué chances que tuvimos, no las pudimos completar? Y bueno, ella en una contra, en una contra me parece que hace un FAO no nos convierte y bueno, era así para mi era un empate clavado y bueno, ella hizo bien que o sea un valga. Ellos tuvieron la más clara. Nosotros en el primero tuvimos alguna y ellos en el segundo nos superaron y bueno, metieron el gol y se hizo muy difícil de levantar. Es algo que estamos careciendo, hay un cargador, alguien que maneje los tiempos, pero bueno, hoy por hoy no tenemos una de esas características, así que vamos, hay que poner el pecho y jugar como lo planteamos y igualmente no hay excusa, en el partido pasado jugamos así y ganamos, hoy jugamos más. Bueno, pasa a veces que no estaba bueno abusar del pelotazo, intentamos jugar, hay jugadores para hacerlo, así que eso es lo que tratamos de hacer, no abusar del pelotazo, tratar de jugar y crear un piso. Esperemos que termina bien, con un triunfo y bueno, ya después pensar en la rueda que viene, en a ver si levantamos definitivamente y entramos al reducción.